Nació en Junín, provincia de Buenos Aires. Se crió con la AM de fondo, escuchando tangos y a los grandes cantores de la canción popular como Sandro, Leonardo Fabio, Nino Bravo y Roberto Carlos. El contacto con la música y la literatura fue temprano. Su madre, docente, lo introdujo en el mundo de las palabras. Terminó la secundaria y coqueteó con varias carreras como medicina, arquitectura, filosofía, teatro y bellas artes. A los 20, inspirado por Espineta y Miguel Abuelo, tocó su primer acorde de guitarra y no paró. En este primer año compuso Ardimos. Su primera banda fue Licuados Corazones. En 1994 nació Estelares, donde comenzaron las canciones y discos que conocemos. Hoy nos visita Manuel Moretti, cantante y compositor, invitado de lujo en Buenos Días, Buenos Aires. ¡Gracias! Manuel, bienvenido. Un gusto, un gusto. Muchas gracias por invitarme. Qué lindo, qué lindo. Todo el mundo. Hoy hay gente que no veíamos hace años, digamos, que están en el estudio. Y además hay músicos que ahora van a ir tocando, así que un placer. Ya están los chicos de 100 ensayos, que habrán un ratito, vamos a bailar un poco y a charlar con ellos también. Mucho amigo. Che, bueno, ¿cómo va la cosa, Manuel? Nos contó recién que estuvieron de gira, una gira interesante. Sí, la verdad que ha sido un año de viajes. Mejor dicho, desde el año pasado que empezamos a tomar en cuenta esto del exterior. Aquí, afortunadamente, estamos de gira todo el tiempo, pero en octubre me fui a España, que se editó un compilado. Y estuve de gira teloneando a Leiva, que también estuvo acá teloneando los shows nuestros. Y este año hicimos, acabamos de volver, hicimos Chile, Colombia y Estados Unidos, que era la primera vez. Hicimos dos shows en Nueva York, uno en Chicago, dos en Miami. Y algunos compartiendo, los de Nueva York y los de Miami, con los decadentes y con los no te va a gustar. Así que la verdad que es un año de viajes, de empezar a armar el próximo disco, que el año que viene debiera ser editado, disco de estudio. Y ahora también, en septiembre, nos vamos otra vez afuera, hacemos México y Perú. En Perú es increíble porque en Perú es en el Estadio Nacional de Lima, es como una reunión de los 80, porque vamos con Miguel Mateo, Fito Párez. Qué bueno. Entonces yo no sé si me voy a cambiar de ropa porque es como entrar a los 80. Es como entrar a los 80, sí, tal cual. O sea que te agarramos un ratito nada más acá en La Plata. No, de verdad, es agosto que era el mes de descanso, porque, bueno, afortunadamente por mucho laburo, está buenísimo, pero queríamos acomodar un poco, así que agosto es un mes de bajar y, bueno, después seguir laburando. ¿Sabés que estuvo acá en los estudios con nosotros Moura hace unos días, muy pocos días, atrás? Y dijo que una de las mejores versiones de pronta entrega es la que hicieron ustedes con Estelares. Sí, cuando Radio Universidad, de acá de La Plata, ofreció a un montón de nosotros hacer canciones de virus para un disco en homenaje. Entonces nosotros hicimos pronta entrega y un día me lo encuentra Marcial y me dice, la mejor versión del disco es la de pronta entrega. Un tono inglés, decía. Un tono inglés. No, porque el arreglo de viola es de Víctor, se le ocurrió, quedó, la verdad quedó hermoso y es verdad que es como, hay algo como british, viste, en el arreglo de la canción. Y, bueno, es una alegría. De hecho, yo vivo a la vuelta, a dos cuadras de lo de Julio Moura, así que con Marcelo también nos juntamos un par de veces, porque con Ale Sergi, ellos sacaron un disco que se llamó Choque, bueno, y yo estaba, me habían invitado los dos porque yo iba a formar parte del disco también, iba a ser un disco de los tres. Lo que pasa que era justo el momento en que nosotros estábamos con el costado izquierdo de Estelares y como estaba tan ocupado, me quedé un poquito con las ganas. Entonces le dije el otro día, bueno, la verdad, que está buenísimo Choque, la próxima voy. Manuel, hace casi 15 días estuve en un show que estoy andando en la Ciudad de La Plata en 1971, vos sabés que me pareció impresionante, no hay un tema que uno no conozca y toda la gente tarareando y con temas de 20 temas que cantaron y que la gente tararea. ¿Qué se siente? No, eso, de verdad, hace mucho, nosotros casi 20 años con Estelares, otros 5 años más con el mundo de la canción y con otras bandas. Y lo que sentís es un poco, el otro día lo hablábamos entre nosotros, es muchos años y la solidificación de una banda sonando en vivo, de un oficio de canciones que les ha, sería un repertorio a prueba de balas, ¿no? Un repertorio que le va muy bien, que es sorprendente porque por ahí vas y te lo tocas en lugares, qué sé yo, cuando estábamos en el festival en Chicago, suponete, ¿viste? Tocás aire, un día perfecto ya dijo la mayoría de los hits y la gente responde. Entonces vos decís, hay algo en estas canciones que le ha ido muy bien, y supongo que eso es lo que, el otro día milanesa, Javier Breciarte, bajista de una banda antológica de La Plata que se llamaba Las Canoplas, amigo, íntimo amigo, de Marcelito y de los Moura también, fue a ver el show y me dijo, son como un, así me dijo, son un tren largado en alta velocidad, mucho oficio. Y es eso, es mucho oficio, son, la banda hace más de 12 años que estamos más de 60 shows por año, entonces hay un momento donde me empujás y salgo cantando, ¿viste? Sí, claro, es que hay como que, le empujás aquí, ¿eh? Ella tira la cancha, y también es lo mismo, la relación con la gente, hay temas tuyos que están reversionados, Gimnasia, ella dijo, tiene una canción hecha, ¿cómo te manejás? ¿cómo lo ves? Y es una alegría, fue toda una sorpresa, porque ella dijo, es una canción medio romántica, ¿viste? Sí, la han transformado, la encontraron el punto y me la habré cantado. Y que esa canción haya entrado en todas las, porque en México, 4 o 5, los Tigres de México lo jugaron al final con River, bueno, quien estaba mirando la televisión se puede haber dado cuenta que en México era toda la gente cantando, ella dijo, después cuando en el partido de River, acá, toda la hinchada de River, la hinchada de Gimnasia, San Lorenzo, de Boca, la hinchada de Sevilla, de La Coruña, Gremio de Porto Alegre, Colo Colo de Chile, es una cosa impresionante que pasó con esa canción. No, la verdad que, yo ya lo dije, esa canción se convierte en un hit de cancha, porque Miguel Ángel, el cantante de Cumbia, agarra la canción, la versiona. Claro, yo te iba a preguntar, ¿qué te genera cuando te la versionan en otro entorno? A mí me encantó, a mí me pareció alucinante que la Cumbia agarre la canción y que a nosotros nos iba re bien, pero con el hecho de la Cumbia abrió otro espectro y la primera hinchada que nos mandó video fue la Guardia Imperial de Racing. Y cuando yo escuché el fraseo digo, esto no lo escucharon por nosotros. Esto lo escucharon por Miguel Ángel, porque sonaba de otra manera. Permiso. ¿Te parece? Vamos a pedirle un tema o no. ¿Y ya que dijo que lo empujás y canta? Claro, claro. ¿Qué le pedimos? ¿Campanas, puede ser? ¿Campanas? ¿Pero te parece? No sé, ahí la hinchada pide eso. ¿Pensabés? O lo que vos quieras. Pero no, pasa que la campana no la conoces, bueno, y me encanta. Claro, la campana. Como se queman las antenas hoy, creo que es mejor no pensar. Veo estallar un ojo sin luz y es igual. Ves a los chicos caer desde un tren, ves a los locos cantar. Para vivir toman a lo que doy es igual. Ves a las ballenas y quemarse en el mar, la noche no tiene fin. Ves a las aves caer desde tu ventana. Se ve la antorcha desde el quinto B, el viento ya no sopla más. Y los avisos de televisión es una invención moral, invención moral. Es la única defensa ante la verdad, ante la verdad, que es siniestra y fatal. Que es siniestra y fatal. Bravo. Bravo. Bueno, muchas gracias. Qué grande. Sigue, pero tengo que hacer versión reducida, ¿no? No, está bien. No, además queremos pedirte para estar un poquito más. Relajás en tu casa y terminaste un ensayo y no querés escuchar Estelares. ¿Qué ponés? ¿Qué es lo que ponés en el equipo de música? No es que no escucho nunca Estelares, porque imagínate algo. Es como el futbolista, que no mira un futbol. Viste, yo con Estelares me pasó una cosa muy sorprendente. El año, ¿cuándo fue el verano? Este verano nos íbamos, mi mujer y Juana, mi hija mayor, nos íbamos ahí al mar. Y se les ocurrió y se nos vamos a poner un disco de Estelares. Y se pusieron Ardimos, ¿viste? Que es el tercer disco de Estelares. Y yo hacía como, no sé, como ocho años que no lo escuchaba. Y me sorprendió por la misma... Que me encantó porque... Buena banda esta, ¿no? Estaba buenísimo este disco, ¿viste? Y es muy raro que te pase una cosa así. Porque hacía tanto que no lo escuchaba. Digo, qué buen disco. Automáticamente le mandé un mensaje a Juan Chivaleyrón, que fue el productor. Digo, qué discazo. Bueno, ¿qué escucho en casa? Me gusta mucho Jeff Tweedy, Wilco. Me gusta... Después los clásicos, me gusta Dylan, me gusta Lennon. Me gustan amigos cercanos. Digo, me gusta PES. Me gusta Koki y los Killer Burritos. Que el último de Koki y los Killer Burritos está buenísimo. Me gusta otro también... Bueno, los Guazones son... Por ahí, no soy de poner disco, pero tienen canciones preciosas. Es decir, está escuchando el último corte. La parte del verso es alucinante. Es hermosa. Después, te digo así, cercano. Ella es tan cargosa, es una banda cancionera que a mí me encanta. De hecho, creo que dentro de poco se viene el tercer corte. Que se llama Pueblo Fantasma, donde yo canté. Que es un tema, una balada alucinante. Eso. Acá me dijeron, preguntale dónde estaba cuando compusieron Día Perfecto. Sé que hay alguna anécdota bastante graciosa, ¿no? Pero bueno, se la podés contar a todos. No, porque además lo digo en el DVD. En esa época todavía no vivía de favores de amigos. Uno de ellos es Juan Martín Subiría, que es el padrino de mi hija más grande, Juana. Entonces, Juan tenía una casa ahí enfrente de la estación de Citibel, de trenes. Un poquitito hacia acá, enfrente de la vía del tren. Y bueno, yo, como te digo, vivía gracias a los favores de amigos. Entonces, en un momento me voy al baño con la guitarra. Yo se ríe, yo se ríe. Porque es verdad. Salgo del baño y le digo, Juan, tengo un hit. Y tenía la melodía de un día perfecto. Y le digo, está guay. Entonces, Juan da crédito. Sí, yo me acuerdo que la canción le decía Rata Blanca. Porque el estribillo lo cantaba con otra manera. Después le decía Bowie también. Porque según el manejo, la manera en que fraseaba, bueno, le da la sensación. Entonces, yo salí y digo, tengo un hit. Y fíjate, y es re Rata Blanca, le digo. Y ahí quedó. Literalmente, hermoso horario de la mañana, pero es una canción que me puse cagando. Claro. Y los favores, al vivir de la música, ¿qué se siente? ¿Cómo fue eso? Sí, un flash. La verdad que un flash. Lo que pasa es que también uno, siempre apostamos, ¿viste? Quiero decir, yo viví los últimos, desde que salió Ardimos, del 2000. No, de antes que salga Ardimos, del 99 hasta el 2004, con favores de amigos, ¿viste? Pero la verdad es que cuando fueron muchos años de dedicarle al laburo. Y después cuando empezó a salir y que empezamos a comer todos, a tener casa, familia y que vive la música. O sea, a veces, fueron muchos años de laburo, pero a veces suena medio a milagro, ¿viste? Pero también cuando uno trabaja tanto, tanto, y digo, ahí, en ese momento que no tenía que comer, seguía apostando a lo mismo, ¿viste? Entonces, de alguna manera, después devuelve. Bien. Bueno, ¿te parece hacer un temita más? ¿Cómo no? Y te vamos agradeciendo por haber venido y aparte para escuchar en vivo este... ¿Cómo venís? ¿Cuál? 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 ¿Quiere vos? No, que elija él. ¿Qué elija él? No, no sé... Un día más para contar lo que es necesario decir Pasó un avión y deslumbró a las luces de la gran ciudad Todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que hemos de hacer Y hay recuerdos que a veces nos hacen mal Guardo fotos en el placar de una temporada en el amor Todo lo que pudo ser la verdad es el que soy Todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que hemos de hacer Y hay recuerdos que a veces nos hacen mal Y esto siempre será así, melancolía que otra vez ¿Por qué no has tenido bastante? Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante En un ventanal azul se ven los ojos de este amor Piden lugar en esta canción, le dicen basta al dolor Y un camión recolector es la estrella en esta función Y callan llorena a eso de las diez y esto siempre será así Y no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones Y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí lo que yo ya no puedo oír Una amiga me recordó Lo que haces lo pagarás Ya lo sé, le dije mi amor Mejor hacer que pensar y pensar Hacemos mal sin convicción Hacemos bien así es el amor Y básicamente hacemos lo que podemos hacer Y esto siempre será así Melancolía que otra vez ¿Por qué no has tenido bastante? Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo Haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones Y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí lo que yo ya no puedo ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué grande! Bueno, tenemos que despedirte, no tenemos ganas nosotros No, por favor Ha sido un placer y nada, servicio Bueno, y suerte con la gira, ¿no? Porque ahora se van, nos decías, se van a seguir ¿Qué tenemos el año que viene? Bueno, no, ahora igual Ahora nos vamos con la gira Pero antes de que termine el año Sale el primer corte Va, es un single Que sale del próximo disco La canción se llama Los acertijos Así que dentro de poco hay canción Nueva de los estilones Vamos todavía Bueno, es un adelanto acá, ¿eh? Bueno, gracias Por favor, un placer ¡Gracias! ¡Gracias!